hay un dicho mexicano que dice que realmente hay gente que no está muerta sino que simplemente andaba de parranda y curiosamente esto le pasó a francisco javier mexicano que reside en estados unidos que viajó a rusia para acudir al mundial al principio todo iba muy bien con sus amigos hasta que después no acudió al juego de méxico contra alemania y fue cuando se preocuparon la última vez que lo habían visto fue en un bar mientras platicaba y salía del mismo con una chica rusa a la cual se le marcó y a la insistencia de pasarle a su amigo les bloqueó el teléfono por lo cual se asustaron y pidieron a la embajada rusa que se le declarará como desaparecido este miércoles la embajada de méxico informó que el ciudadano fue localizado en moscú el personal de la embajada lo visitó para prestarle asistencia consular necesaria y se constató que se encuentra en buen estado de salud aunque no se explicó las circunstancias o el motivo por el que desapareció repentinamente ya dirá su esposa explicó que la última vez que se había comunicado con francisco había sido el sábado cuando él sus amigos estaban en un bar en el centro de moscú